Hola, espero que estén muy bien. En este video simplemente quiero mostrarles el rendimiento de mi tarjeta gráfica NVIDIA 2060 Super con este televisor Samsung Smart Q80T con tecnología de color QLED. Quiero mostrarles qué tal se comporta y quiero mostrarles que esta tarjeta gráfica en este televisor me permite los 120 Hz en 4K. También en un puerto diferente al puerto HDMI 2.1 de este televisor que es el puerto número 4. Voy a mostrarles cómo lo pueden lograr y además no todo es maravilla porque tiene algunas limitaciones. Esto por supuesto teniendo en cuenta que la 2060 Super no tiene puertos HDMI 2.1. Aún así con las actualizaciones de controladores que ha recibido desde hace meses atrás han activado los 120 Hz en 4K pero con algunas limitaciones como por ejemplo el HDR o alto rango dinámico no se permite ni tampoco la configuración Chroma 4.4.4. Listo, primero que todo aquí les muestro que se trata de la GeForce RTX 2060 Super. Quiero que tengan en cuenta que para que esto sea posible deben utilizar un cable HDMI Ultra High Speed o de ultra alta velocidad. No necesariamente tiene que ser HDMI 2.1 porque también hay cables HDMI 2.0 que son Ultra High Speed para que lo tengan muy en cuenta. Hice la prueba en el puerto HDMI 2.1 del televisor y todo funcionó como se los voy a mostrar a lo largo del video. Sin embargo la gracia es mostrarles que funciona en otro puerto HDMI diferente a este que es el puerto número 4 que es el HDMI 2.1. Bueno en este caso voy a hacer la prueba con un puerto diferente en este caso pues el HDMI número 1 que no es HDMI 2.1 aquí lo pueden corroborar. Cuando conecto el televisor reconoce de forma automática que se trata de un computador y realiza las configuraciones iniciales por así decirlo pertinentes. Pero si su televisor no reconoce de forma automática que se trata de un PC y no activa este icono deben hacerlo sí o sí yéndose aquí a configuraciones. Perdón aquí en origen se van entonces acá a este segundo icono le dan en la parte de arriba y cliquean en editar y seleccionan PC. En caso de que automáticamente no lo reconozca porque es estrictamente necesario que el televisor reconozca que la entrada o que la fuente es precisamente un PC o computadora. Lo seleccionan se van hasta abajo y le dan clic en aceptar. Segundo paso en este caso yo estoy utilizando la versión de las controladores la 466.77 pero creo que funciona con actualizaciones pasadas. Sin embargo es bueno que se aseguren de tener la versión más reciente en este caso esta es la mía. Otro paso muy importante es tener el software de su televisor Q80T actualizado aquí les voy a mostrar en soporte técnico actualización de software tengo la versión 1462. Sé que funciona también con la 1461 pero si pueden actualizarlo es mejor aquí entonces también. Les voy a mostrar que se trata del Q80T en este caso de 65 pulgadas pero también funciona para el tamaño de 55 o tamaños más grandes. Hasta aquí entonces vemos que el televisor me arroja la resolución Ultra HD hasta 60 Hz con la tasa de refresco variable FreeSync. Para poder activar los 120 Hz en 4K también con la tasa de refresco variable FreeSync. Aquí se deben ir primero al apartado general aquí donde dice administrador de dispositivo externo. Después bajan hasta el tercer paso donde dice señal de entrada adicional y como tengo conectada la tarjeta gráfica al puerto HDMI número 1. Obviamente lo selecciono, espero unos momentos, la resolución va a cambiar drásticamente como pueden notar, no se vayan a asustar. Cierran este apartado y le dan atrás, atrás y atrás. Y para solucionar esto simplemente colocan el modo juego en encendido y listo la resolución se va a acomodar sin problema alguno. Ahora bien, con todo esto que hemos hecho, de hecho desactivamos el FreeSync o tasa de refresco variable y la resolución sigue también en Ultra HD con los mismos 60 Hz de tasa de refresco como pueden notar. Pero tengan en cuenta que los pasos anteriores son estrictamente necesarios. Como lo es este que sigue, clic derecho en el escritorio, deben abrir el panel de control Nvidia aquí como les estoy mostrando. Y acá donde dice, en la parte izquierda, donde dice cambiar resolución lo seleccionan, así es que ya no está seleccionado. Y acá en este cuadrito de abajo deben dar scroll hasta la parte de abajo, hasta acá donde diga PC y escoger la configuración de resolución. 3840 x 2160 que es la resolución como tal del televisor que es Ultra HD. Y como pueden ver, también permite cambiar la tasa de refresco hasta 120 Hz. Se puede en cualquiera de estas dos resoluciones, pero la recomendada es la segunda que es como tal la del televisor. Y aquí entonces la tasa de refresco de 120 Hz. Entonces escogen la resolución, la tasa de refresco de 120 Hz, le dan clic en aplicar y le dan clic por supuesto en sí y listo. Aquí entonces activamos los 120 Hz en la resolución 4K Ultra HD que permite el televisor, pero como ven la tasa de refresco variable FreeSync en este momento está desactivada. Para activarla simplemente vamos a la parte izquierda donde dice configurar G-Sync y luego activamos este cuadrito que dice activar la configuración para el modelo de pantalla seleccionado. Y listo, le damos de nuevo clic en aplicar, le damos otra vez clic al botón del One Remote del televisor para poder corroborar que en este caso la tasa de refresco variable que se ha activado es FreeSync. No sé exactamente por qué se activa FreeSync en lugar de G-Sync, teniendo en cuenta que este televisor es compatible con ambas tasas de refresco variable. Pero bueno, aquí les muestro que por lo menos admite la tasa de refresco variable FreeSync con los 120 Hz en la resolución 4K Ultra HD en este Q80T con esta tarjeta gráfica NVIDIA GeForce 2060 Super. Y listo, quiero mostrarles que como tal la fluidez a la hora de navegar se siente, se siente el cambio, obviamente se nota muchísimo mejor, muchísimo más fluido. Deben tener en cuenta que si bien esta configuración no soporta la configuración Chroma 444, aún así las letras en las páginas web o en documentos de Word, etc. No se ven borrosos, se ven muy bien, no se ven como se vería de pronto con la configuración Chroma 444, pero se entiende muy bien, no hay borrosidad que uno diga que de pronto sea muy incómoda para la vista. Ahora bien, para ponerlo a prueba utilice este videojuego Call of Duty Warzone y deben tener en cuenta que en el apartado de opciones aquí en gráficos deben activar la configuración de resolución que he activado en el panel de control de NVIDIA que es esta, 3840 x 2160. También deben tener en cuenta, bueno aquí se aplica, deben aplicar ese cambio, también deben tener en cuenta que deben jugar por así decirlo con este parámetro que se llama resolución de renderizado. Al aumentarlo la calidad gráfica se incrementa, pero la fluidez decrece considerablemente y viceversa, si decrece en este apartado la calidad gráfica decrece, pero la fluidez aumenta increíblemente. La tarjeta gráfica es capaz de mostrar más FPS o fotogramas por segundo, ya esto depende, miren aquí por ejemplo aumenta esa velocidad de renderizado, pero baja brutalmente los FPS, se ve muy muy feo, muy malo, o sea se ralentiza demasiado el juego. Entonces yo recomiendo, dependiendo de si su tarjeta gráfica es más potente o menos potente, jugar con estos valores. Recuerden que al decrecerlo se mejora notablemente la fluidez, aquí estoy decreciéndolo y van a ver entonces en la parte, en la esquina superior izquierda que el videojuego como tal me muestra más FPS. Entonces bueno, si de pronto estaban pensando en comprarse este televisor Q80T, yo creeré que también aplica para el Q70T, luego de la prueba, pero por ahora con este Q80T pudieron corroborar que con esta tarjeta gráfica 2060 Super, y creo que también aplica para las otras tarjetas gráficas de la serie 2000 de la misma marca. Ya pudieron corroborar entonces que permite por lo menos mejorar la fluidez, 120 Hz en resolución Ultra HD, que es la resolución máxima del televisor. Ya les enseñé entonces cómo hacer este tipo de configuración, sí que mejora, sí que mejora notablemente la fluidez, obviamente al hacer todas estas configuraciones. Lastimosamente, como ya les mencioné al principio, este videojuego permite, tiene formato HDR, pero como tal esta tarjeta gráfica, al no tener esa salida HDM 2.1, con todas las características de esta tecnología, no permite los 120 Hz en 4K con HDR, se limita entonces a 120 Hz en 4K Ultra HD, con la tasa de refresco variable FreeSync, pero sin el HDR o alto rango dinámico, y recuerden que tampoco permite la configuración Chroma 444, pero aún así los textos me parece que se ven muy bien. Bien, ya entonces, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que además lo compartan en sus redes sociales, que se suscriban a mi canal, así todavía no lo han hecho, que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video, así además me ayudan a seguir creciendo mi canal. No siendo más, me despido por el momento y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!